Y la verdad creo que todos necesitamos reír un poco. Denle la bienvenida al bazón. Denle la bienvenida al bazón. ¿Todo en orden? ¿Sí? Así es justo como me lo imaginaba. Pues eres el único. ¿Y tu imagen quiere decir algo? Hace un momento me dijiste que no es una postura política, ¿correcto? Así es, Murray. Yo no soy político. Solo intento hacer reír a la gente. ¿Y te ha funcionado? Entonces, sé que eres un comediante. Estás trabajando en material nuevo. ¿Quieres contarnos un chiste? ¿Sí? ¿Por favor? Ok. Tiene una libreta. Tiene una libreta de chistes. El tiempo que necesites. Ok, ok. Ok, you know. Toc, toc. ¿Y tuviste que buscar eso? Lo quiero hacer bien. Toc, toc. ¿Quién es? La policía, madame. Un chofer ebre arrolló a su hijo. Está muerto. Ay, no, no, no. No puedes bromear con eso. Eso no es simpático, Arthur. Esa no es la clase de humor que hacemos en el show. Ok, lo... Lo lamento. Es solo que, bueno... Han sido semanas difíciles, Murray. Y más desde que... Maté a esos tres tipos de Wall Street. Ok, estoy esperando el remate. Hoy no hay remate. No es un chiste. ¿Es en serio? ¿Estás diciendo que mataste a esos tres hombres en el metro? ¿Y por qué habríamos de creerte? No tengo nada que perder.